La venta de medio año empieza ya, en Natural Furniture Liquideros. Increíbles ofertas en muebles de marcas reconocidas como Ashley, Fishcraft, Simon y muchas más. Recámbra Ashley de 5 piezas a solo 1,388. Mesa con 4 sillas y banca a solo 397. Seccional reclinable a solo 997. Sofía y Lufsing Ashley a solo 688. Por las 2 piezas, muchas ofertas más. Además, opciones de financiamiento sin importar su crédito. Natural Furniture Liquideros. Cuando se trata en precio, caridad y selección, nadie le gana a Shorty.